Y ahora nos comunicamos con la Defensora de Derechos Humanos, la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del CENID, para seguir conversando sobre el legado de don Álvaro Conrado y su reclamo de justicia. Doctora, el fallecimiento de don Álvaro Conrado este viernes, cuatro años y nueve meses después del asesinato de su hijo, Alvarito Conrado, en abril de 2018, no pudo haber justicia en ese y en otros asesinatos que se mantienen en la impunidad y la muerte de don Álvaro ha causado una enorme conmoción en el país. ¿Cómo ve usted esta tragedia como Defensora de Derechos Humanos? No se puede contestar cómo la vi, sino cómo la sentí. Yo definitivamente creo que ha sido un golpe emocional, un golpe muy fuerte, porque se te unen una serie de elementos, una serie de situaciones, no solamente compartir con la familia el dolor, la angustia, que me imagino, espero que no haya sido el último momento y el último pensamiento de Álvaro al momento de morir, es una persona que muere prácticamente bajo la tortura, bajo la tortura permanente, en que por la falta de justicia y otros hostiamientos de que han sido víctimas los familiares, mantiene el régimen a las víctimas de su misma represión. Sino que como Defensora se me unen también una serie de factores. Es un elemento de lucha, más una persona que encabezaba la más emblemática de las organizaciones que todavía seguimos impulsando y que no nos vamos a cansar y que debemos de seguir luchando. Entonces, como que se te revuelven todas esas series de sentimientos y es verdaderamente grave. Ayer ha sido un día muy fuerte, muy fuerte definitivamente. Además de don Álvaro, han fallecido otros dos padres y madres de asesinados en 2018 sin ver justicia. Don Ángel Gaona en 2021 y doña Josefa Narváez, madre de Wendel en 2022. ¿Cuánto puede tardar la justicia bajo una dictadura como Nicaragua? No es para bajarle la magnitud de la tragedia y de la crueldad que se vive aquí, pero estas luchas en toda la historia y en todas partes del mundo han sido bien largas. La lucha que han librado, por ejemplo, las Madres de la Plaza de Mayo sigue y empezó esto en 1976. Ya ves el caso de Río Mon, fueron treinta y tantos años de lucha de organizaciones de derechos humanos de la represión que al fin vieron justicia y muchas veces no ven justicia en su propio país. O sea que se une la tragedia de que porque lo que murió su hija o su hijo no ha podido conseguirse. Entonces esta es una lucha larga y yo creo que la muerte de don Ángel y la señora Narváez tiene que hacernos pensar, pensar en que tenemos que prepararnos emocionalmente para luchar por largo tiempo. La lucha por los derechos humanos, las soluciones no se dan de un día para otro, lamentablemente. Algunos de los familiares de las víctimas se han visto obligados a refugiarse. Unos están en Costa Rica, en Estados Unidos, en Europa. Incluso la propia madre de Alvarito Conrado, doña Lisette Dávila, se encuentra refugiada en Suiza. ¿Quién protege a los familiares en estas condiciones en Nicaragua? Sí, precisamente hoy aquí aprovecho para reiterar el abrazo que a distancia y a través de 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 internet le pude dar precisamente casi en el mismo momento en que ellos escuchaban y veían por por video el los funerales, el entierro de Álvaro en el cementerio, pude hablar con ellos en en ese momento. Me refiero a Lisette, por suerte, por suerte, para decirlo de alguna manera, existe el asilo, existe el refugio, existen países democráticos que acogen y de alguna manera pueden buscar cómo tener allí a las personas y buscar cómo proporcionarse los medios de de supervivencia, los medios para que sigan luchando por por lo que lo llevó para solucionar el problema que que lo llevó. Sin embargo, no hay, pudiéramos decir, quién lo mantiene si precisamente una de las demandas de justicia es precisamente verdad, justicia, reparación y no repetición. Esa reparación, ahí es donde está la respuesta a su pregunta. Precisamente son los estados represores, son esas dictaduras crueles los que tienen la obligación de reparar económicamente, que hablemos claro, la situación, porque el daño que le causan a un familiar, la muerte, el asesinato de un ser querido es irreparable. El CENIT ha reclamado a la jerarquía de la Iglesia Católica y al Vaticano por su silencio ante la persecución contra Monseñor Rolando Álvarez y otros religiosos que están siendo condenados en juicios políticos fabricados. ¿Puede el régimen silenciar el reclamo de verdad y justicia de las víctimas, de los familiares, de las víctimas de la represión? No, yo creo que precisamente esta es la lucha más genuina, la lucha más auténtica y la lucha más persistente. Podrán definitivamente detener momentáneamente las movilizaciones, podrán hacer cualquier cosa al extremo del ejemplo que me estás mencionando, que es completamente inexplicable, y aprovecho para reiterarle a la alta jerarquía que definitivamente tiene que manifestar cuál es su posición, tiene que contribuir precisamente a que esa represión en contra de la Iglesia, en contra del Monseñor Álvarez, en contra de todos los sacerdotes que están presos y perseguidos, no continúe, que con su silencio no lo lleve a ser prácticamente de alguna manera cómplice. Dura la palabra, pero sí, el silencio definitivamente a eso conduce. A las madres yo estoy segura que no las van a silenciar, a los familiares no las van a silenciar. Yo creo que ese es el reto que tenemos las organizaciones de derechos humanos, los defensores de derechos humanos, la sociedad en general, seguir acompañando esas luchas de las madres, no hacerse oídos torntos, no verlas pasar y decir, bueno, ya por suerte ya se le olvidó, o por suerte ya está tranquila, no. Definitivamente yo considero que una madre jamás va a estar tranquila mientras sepa que definitivamente el asesinato de su hijo, el asesinato injustificado, ese grito de Alvarito que jamás se va a callar, quede en impunidad. En efecto, la asociación Madres de Abril que presidía, don Álvaro Conrado, ha dicho que van a seguir demandando verdad y justicia, pero ¿qué pasa con el resto de la sociedad que tiene miedo, que tiene temor? ¿Esta es una causa que recae exclusivamente en los familiares de las víctimas de la represión o si le concierne al resto, a toda la sociedad? No, definitivamente. Esta es una lucha que es de todos y de todas. Y en el sentido más amplio de la palabra, no puede ser definitivamente que un hecho tan cruel, un hecho tan perverso como el asesinato de un inocente, de una inocente, sea objeto de reclamo únicamente de su pariente cercano, de su madre, en primera instancia. Esta es una responsabilidad y un deber que nos corresponde a todos los nicaragüenses que queremos una Nicaragua libre, que queremos que nos siga muriendo nuestra juventud, que queremos que nos siga hostigando y haciendo más dolorosa la vida a los ancianos, a las personas de la tercera edad, a las personas que definitivamente están viviendo sus últimos días, aunque se encuentren bien de salud o se encuentran con dolencias físicas mucho peor, tienen el derecho a vivir tranquilos. Y entonces definitivamente esta lucha la debemos de impulsar todos. No dejemos solas a las madres con su dolor. Y yo quiero no ilusamente dar un mensaje de... Es verdad que definitivamente nadie quiere arriesgarse a una mal matada en las calles, a un hostigamiento en sus casas, a que le lleguen, le destruyen las cosas, o se las roben, o todo lo que hacen. Y entonces hay imposibilidad real porque prácticamente es exponerse, exponerse al peligro y exponerse a los demás. Pero definitivamente no bajemos nuestra decisión, no bajemos nuestro pensamiento y busquemos ya cómo seguir impulsando y trasladar ese sentimiento de lucha que yo creo que mantenemos vivos a acciones más concretas, a acciones contundentes. Recurramos donde tengamos que hacerlo, pero sobre todo fortalezcamos nuestra responsabilidad y nuestra posibilidad de actuar. ¿Qué expectativa tienes sobre la incidencia que pueden tener instancias internacionales? El 6 de marzo se conocerá en Ginebra el informe de la Comisión de Tres Expertos Independientes que fueron nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar durante un año los derechos humanos en Nicaragua y establecer quiénes son los responsables de esas violaciones. ¿Qué se puede esperar del informe que va a presentar esta comisión? Muchas organizaciones, muchas instancias, sobre todo a nivel nacional. Nosotros, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, ha estado en constante relación con los técnicos que están prácticamente recopilando toda la información que va a contener este informe que esperamos sea contundente y se presenta. ¿Con qué objeto? No solamente con divulgar una situación más, sino con que el Consejo de Derechos Humanos prorrogue el mandato. Estamos pensando en que sea por dos años más y ya teniendo información más recopilada y verificada, puedan impulsar un informe o rendir un informe que mueva al Consejo de Derechos Humanos a la posibilidad de impulsar para la solución del problema de Nicaragua a las acciones más concretas. Porque hasta ahora, bueno, lo que hay en el ámbito internacional, que efectivamente siempre estamos pensando que ya nos están dejando de lado, que ya salimos de la agenda, pero la verdad es que yo considero de que tanto las instancias de Naciones Unidas, el Consejo, la oficina de la alta comisionada desde que estaba Michelle Bachelet y el anterior incluso, y todas las instancias del sistema interamericano, Comisión Interamericana y la Corte Interamericana han puesto frente a la barbarie, frente a la dictadura de Nicaragua, todos los instrumentos de que dispone el sistema. Esta comisión tiene el mandato de identificar responsabilidades individuales en la cadena de mando de la ejecución de acciones de represión, desde torturas, asesinatos, encarcelamientos arbitrarios. ¿Tiene capacidad esta comisión de poder llegar a ese nivel de identificación cuando no ha tenido la oportunidad de entrar a Nicaragua? El que entró fue él y después también entró al principio la oficina de la alta comisionada, pero este mecanismo, este grupo de expertos como tal, ya como instancia organizada, no tuvo la oportunidad de entrar. Recordá que desde el primer momento, desde que se iba a crear, el gobierno la rechazó, la desconoció y dijo que jamás nos iba a dejar entrar y que jamás iba a reconocer su trabajo. Por eso es que definitivamente en muchas instancias nos hemos abocado a tratar de cumplir ese vacío por la falta de atención del gobierno a los requerimientos del grupo. Pero sí definitivamente ellos podrán contar con mayores elementos para hacer todas las recomendaciones. que nadie piense que por muy contundente y por muy real apegado a la realidad de la brutalidad que lo que ha pasado aquí sea ese informe, jamás va a conseguirse en la situación actual de las normas del sistema de Naciones Unidas una orden de otra cosa más que buscar cómo impulsar acciones de justicia para el futuro. Y que sean, si no se puede, pero esperamos que logremos cambiar este sistema de justicia aquí para que podamos acceder a un Estado democrático donde precisamente tengamos una justicia que dé respuesta, que haga justicia. Y si no, tendremos que llegar a las instancias internacionales como ha sucedido en otros países la que se encargará precisamente de sentar en el partido de los acusados a los criminales de todos estos actos. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.